de hecho tira tira misiles a la marica miren los gráficos de la vaina mojas piedras mojadas bueno eso sí que no pusieron pero para el físico más mierdas pero sí cangrejo de éxito qué es eso marico no sé qué es submarino marico no bien submarinos tan grande o no me jodas no puede ser esto se mamaron menos un pelo marico no puede haber submarinos tan grande arriba es un marido vamos a saltar esta mierda por abajo del agua me llegué me llegué me llegué no creí en nadie me llegué no yo creí en nadie me mataron me mataron al lado al lado de un bus me acarazado y al lado marico mire ese acorazado como se ve huevo mira como mueven las torretas aquí richard vete para acá vete para acá para que veas este espectáculo para acá vete para acá mira pero nos va a volar marico no 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 está apuntando para otro lado marico pingue cañiba el dirigible porque están matando el dirigible marico a ver te espera de si yo le disparo de aquí con el bicho es no se agacha aquí huevo aquí huevo aquí al lado mío está escondido en la buena el punto en gano hay una está escondido por aquí pendiente por ahí en las piedras hay un tipo marico que arrecho se ve esta mierda huevo ay 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 cuidado 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 coño me mató ah no es un francotirador del otro lado ve del otro lado de la isla go 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 bitches go brutal se ve marico mira que es un tornado humo que ver que es aquella no no subiendo para el otro lado pero es que no sepa dónde está manejando marico yo no veo nada vamos pa' vamos pa' ahora si ahora si miro mira otra lancha es una lancha que tenemos aquí mira la mira la mira la mira la marico hasta el avión no nos van a volar ya nos jodimos tenemos un teníamos un destructor al frente que ves y al ver a la explosión mario como belongo que hizo si 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 marico y yo en el F5 unas explosióncitas hay unos honguitos ah no pero de aquí yo le puedo lanzarla por asado esto hueve de mierda el acorazado definitivamente parecido no es un juegazo marico mate un avión 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 se va para abajo se va para abajo se va para abajo marico no tengo ángulo todo ese dirigible tienen un dirigible como el de nosotros pero está al lado está prendido en candela ese dicho ay 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 marico que arrecho ¿dónde está el dirigible? listo 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 ahhh lo volé marico te prendí en candela no lo veo huevo listo listo ahhh lo mataron pudo haber sido un un battlefield bueno demasiado épico huevo demasiado épico mira una lancha aquí listo la volé no volaron no es la madre esas lanchitas no sirven punta ajá tengo como un antiaéreo yo también las pingue torretas ¿para dónde disparo? yo tengo un antiaéreo marico enfócate en los barcos si tienes cañón no es la gente no veo barco al frente al frente vamos a para el submarino aguántalo no llega ya marico pero espérate que nos va a agarrar un corazado de frente y nos va a volver mierda y si tú eres el del cañón y me estoy volviendo mierda un avión verga un avión nos tiró una bomba a eso es lo que nos está disparando se estrelló se estrelló se estrelló se estrelló se estrelló el avión se lanzó en paracaídas acá en el agua está en el agua el tipo no pero no llego no llego allá sí sí le estoy dando le estoy dando está aquí en el pin en el agua uy le estoy dando un barco le estoy dando un barco le estoy dando un barco el tipo se hunde marico para que se lo mate toma que va a estar manejando para usted solo maneja uno solo creo ah entonces ahí es alguien que nos está ayudando donde está el submarino no 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 veo nadie ahí busca la derecha germa en el barco el que tienes que darle no le di una viola ya le estoy dando o no a tu madre dale la aburriete de los aviones que el anterior soy yo coño tu madre mate esa mierda apúrate me estás llamando el de la derecha el barco claro que se lo estoy pegando todo me está matando me está matando ya tengo 28 tarda mucho en recargar el cañón ya va no veo nada ya lo hundieron no veo nada puro hundio ya lo hundieron marico el dirigible arriba marico dale no de dónde arriba a la izquierda no llego yo sí llego y por qué yo sí llego no no mira la bala ve que no llega ah no si le di si le di dale marico si está cerquísima dale lo volamos marico vuela pinche dirigible pendeja esta mierda tarda arrochísima no llega 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 no yo estoy antiaéreo menos marico que es eso que suena esas campanas marico esa campanita marico ahora de comer bombate sabe vamos a comer marico coño guerra dale dale el barco dale el barco ahora si viene el barco yo tengo antiaéreo esta verga no mata mucho barco tú eres el cañón pendejo que es eso que suena esas campanas marico esa campanita marico es hora de comer bombate esa verga vamos a comer marico coño guerra dale dale el barco dale el barco ahora si viene el barco yo tengo antiaéreo esta verga no mata mucho barco tú eres el cañón pendejo ay ya no están ya no están empezando a dar ya marico tan fino que yo viste porque nos salió atrás el tipo tiene que esta pila yo decía que pepa es que verga es esta que está ahí una bomba bombona mira 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 el dirigible otra vez dirigible otra vez ya lo vi ya lo vi métele métele, 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 métele ese dirigible menor no se moviste, se moviste ah no va bien, 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 dale yo no estoy manejando, pendejo, yo estoy disparando, métele no va a ser así, estoy pegando toda está recargando, recargando lo estamos reventando, lo estamos reventando menor boom, golón ay, ya puedo salir, ya puedo salir contigo Richard está listo espérate, 3, 2, 1 oh, coño, no voló el dirigible, huevo, no voló